Por cierto, te conté lo de ayer. No, ¿qué? Me hablaron del Instituto Pons, estaban haciendo una encuesta. ¿De qué? De las mujeres que han usado crema S de Pons por algunos años, como yo. ¿Y qué les dijiste? Bueno, les dije que los resultados... Te hacen reírte de las arrugas. Pero se me olvidó preguntar algo. ¿Qué? ¿Qué significa la S? Fácil, sin arrugas. Ríete de las arrugas con crema S de Pons.